y aunque lo que dice muchachos del vertical con vídeo reacción estamos live en switch por más link en la descripción activense con nosotros y vamos a hablar de este temita loco fue creada por una persona y tú sabes con la inteligencia artificial se llama nostalgia aquí de que yo sin vivir baboni daddy yankee loco y baboni en su en el grupo de whatsapp que tiene el pulso si tú te si te gusta esa canción tú no eres fanático mío que se yo y mucha gente como que empezó a hablar si me sale mucho el tiktok de que de que de que a baboni no le gustó para mí sí que se yo y de que una escuchándola te mira baboni di que diablo que disparate de canción entonces vamos a escucharla completa aquí para ver que lo que es loco porque está dando mucho de que hablar está pegado ahora mismo esa canción y no es de ello oficial y 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 no me sabes que te no volví Cuando te tome de la mano y te dije sorry Yo estoy vivo en español Recuerdo Ok, vamos a la Justin Eh, me compro una TV y solo sirvió de adorno Vimos, espérate Vimos cero movie, pero hicimos pola Oh my goodness Hey Cabrón, se suena bacana, ¿no loco, viste? But boni, sorry Yo soy fan tuyo, pero lo siento, loco Si tú dices que no soy fan tuyo, entonces Loco, suena bacana el tema Y la parte que se fue a mirar en TikTok Todavía no la han puesto ahí Oh, oh Mirai, mirai Pasabucal Que da el mal No viene de España pero es una barca Oh, yo Tú te imaginas, loco No viene de España pero es una barca No, 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 no Si tú ves esta reacción, Bad Bunny Loco Loco Ayuda ahí Y saque ese tema oficial Dínalo al tipo que hizo esa vaina, loco Esto se va a pegar full A ti no te gustó pero se pegaría full, loco Pero nada más digo, yo no sé What the fuck, loco Oye, la inteligencia artificial es un peligro, bro Loco, hay mucha gente que va literalmente a cobrar, a generar con eso, loco Usando las voces de otros artistas Eso es algo malo porque no le conviene a las disqueras y no le conviene tampoco a los artistas Pero, bro, mira como suena esto, loco Y está bien pegado en texto, bro Literal Me gusta, me gusta No fucking way, nigga Loco Loco No fucking way, bro Loco Literal, la inteligencia artificial del futuro de la música, loco, esa parte de Bad Bunny con razón porque pegó tanto en TikTok, bro, eso es un fucking palo, bro. Loco, Bad Bunny, coopera ahí, loco, coopera ahí, pa' ganar el tiempo y saque esa canción, bari, ey, eso puede ser un palo, loco, what the fuck, nigga, ey, me gustó, loco, me gustó, de verdad.